En la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, tiene su sede el Club Esporte Melec, considerado como uno de los más exitosos y populares de Ecuador. El Club Esporte Melec, mayormente conocido como Melec, fue fundado el 28 de abril de 1929 en Guayaquil, después de una asamblea de empleados de la empresa eléctrica del Ecuador, que decidió crear un club deportivo, bajo el nombre que representaba a la empresa, Melec. De esta manera, el estadounidense George Louis Capuel se convertiría en el primer presidente del club. El conjunto del Melec forma parte de la Serie A de Ecuador desde 1957. A fecha de 2017, ha obtenido 14 títulos nacionales de Ecuador, además de otros títulos provinciales y amateurs. Internacionalmente fue subcampeón de la Copa Merconorte en 2001, al perder la final contra el Millonarios de Colombia en los lanzamientos de penaltis. El club fue elegido como Club del Mes del Mundo en junio de 2010, según la IFFHS. El Melec disputa sus partidos en el Estadio George Capuel, el cual tiene una capacidad de 39.059 personas. Este fue inaugurado el 21 de octubre de 1945. Desde 2016 hasta la actualidad se lo conoce por el nombre comercial Estadio Banco del Pacífico Capuel. Fue el primer estadio construido para pertenecer a un club de fútbol en el Ecuador. El equipo mantiene una histórica rivalidad futbolística con el Barcelona Sporting Club, que ha generado altercados dentro y fuera de los estadios. Barcelona y Melec juegan el derbi denominado Clásico del Astillero, considerado el de mayor tradición de Ecuador. El club cuenta con un museo situado en las instalaciones del edificio Astillero en Puerto Santa Ana, en la ciudad de Guayaquil, que exhibe la historia del club. En 1980 el Melec, perdió la categoría después de 23 años de permanencia en la Serie A, pero logró ascender de nuevo un año después. Según una encuesta realizada en 2008, el Melec cuenta con un 28% de aceptación a nivel nacional. En cuanto a número de títulos nacionales, es segundo con 14, por detrás de Barcelona Sporting Club que tiene 15, y por delante de El Nacional que tiene 13. De 2013 a 2015, Melec logró ganar por primera vez tres campeonatos de forma consecutiva. A fecha de 2018, cuenta con 28 participaciones en la Copa de Libertadores. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!